Cerca de las 2 de la tarde, dos hombres encapuchados y con los rostros tapados se aproximaron a un vehículo que estaba ubicado en la calle Francisco Martínez, casi Avenida de los Gauchos, en Maldonado. En ese momento, efectuaron al menos 10 disparos contra un auto gris que se encontraba en el lugar. Inmediatamente, se dieron a la fuga. Los vecinos corrieron a auxiliar al conductor del auto baleado. Lo que yo escuché, estábamos dentro con mis hijas, unos balazos y salí afuera, pero nunca vi, cuando salí estaba el auto afuera, el hombre estaba arrollado, le pregunté si le dio un infarto, nunca le vi la sangre. Después que yo lo saqué, lo arrinconé para el lado de la vereda y ahí fue cuando le vi la sangre. Varias detonaciones fueron, ¿no? Sí, por lo que tiene el auto y por lo que se escuchó, fueron como 10 o 11 detonaciones. ¿Sigó a ver la moto yéndose? No, no, yo no vi nada porque yo estaba adentro. Yo lo único que escuché fue los disparos y salí cuando vi al hombre nada más, no vi nada. El hombre sería de la obra acá, ¿no? Sí, sería de acá enfrente de la obra, sí. Sí, uno de los patrones de los chiquilines. Venía con varios empleados atrás. Venían dos motos más, que eran los empleados. Eran tres empleados que venían atrás y fue lo que ayudaron también a bajar lo del auto. ¿A los vecinos les preocupa que a esta hora pase esto? Sí, es preocupante porque es la hora más de la escuela de los niños, hay muchos niños acá en el barrio. Digo, es preocupante porque ya no es la primera vez, ya son varias veces que ha pasado. Digo, acá, del otro lado, es preocupante, sí, bastante preocupante. El destinatario de los disparos no sería el conductor del auto, sino un conocido narcotraficante de la zona. Este tendría un vehículo similar. La policía montó un importante operativo esta tarde. La investigación es liderada por la fiscal departamental Mariana Alfaro.